¿Qué es la vitamina D? Podemos exponernos 10, 15 minutos al sol, si es en forma diaria mejor, en el horario de 10 a 16 horas durante el día, digamos. Obviamente va a depender esto de la piel, de cada uno, de la tolerancia. Encerrados y con el control remoto en la mano. Tal cual. Se le salió un poquito también al sol. 10, 15 minutos al día está bien. Y va a depender de la piel de cada uno, pero básicamente 10, 15 minutos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. En los niños con 5 minutos es suficiente. Son 5 minutos nada más. ¿Te digan muchas de estas inquietudes, digamos, de ir ganando peso, cómo perderlo, cómo mantenerse en el peso en este tiempo de cuarentena o no? Sí, gracias a Dios no dejé de trabajar. Tuve pacientes que se han estado cuidando, que han estado protegiendo su salud durante este tiempo. Lo siguen haciendo. Y bueno, obviamente en algunos otros casos también aumentó un poquito. Ahora que se habilitó, en el caso de nutrición, poder ir a los consultorios a atender, mejoró un poco también esa parte. Y obviamente que la ansiedad viene de la mano muchas veces de la heladera, de lo que consumimos. Y esa ansiedad muchas veces se ve reflejada en el cuerpo, en el peso de las personas. Así que sí, tuvo un impacto en ese sentido negativo también en la cuarentena. Hay perfiles y hay páginas que dicen para más consejos, seguimos en, a dónde podemos visitar y seguir los consejos de Analia Weiber. Cuéntenos, o a qué teléfono, en qué dirección, dónde atienden. Pasemos el chido, ya que estamos. Bueno, gracias. Yo atiendo en el Policonsultorio Itusengon, por calle Buenos Aires, entre Brasil y Sudamérica. Sí, exacto. Bueno, mi número de teléfono es 03786-6125-81. Y me pueden encontrar en las redes con mi nombre y apellido, Analia Weiber, todo en minúscula, en el Instagram o en el Face. Entonces, siempre estoy subiendo consejos. Sí, pero allí la contestamos nosotros también. Bueno, más que útil. ¿Y algún consejo si tiene que dar en cuanto a alimentación, o como este de exponerse al sol por las vitaminas D? ¿Y algún consejito a la gente que la está mirando ahora en el Canal 2 y que la está escuchando en la radio? Sí, por supuesto. Primero que nada, a toda la población en general, recordar que todos los refinados, todos los alimentos refinados, no son muy bienvenidos en esta época, sobre todo porque son alimentos que nos bajan las defensas, cuando en realidad las tenemos que tener bien altas. Entonces, pediría a toda la población encarecidamente que reduzcan el consumo de aquellos alimentos como ser azúcares en general, todas las azúcares de las que conocemos refinadas y no, harinas, exceso por ahí también de lo que es frituras, jugos, gaseosas, esas cositas por ahí disminuirlas en consumo. Y obviamente, aumentar la hidratación, aumentar el consumo de agua, no olvidarnos del agua, no olvidarnos de los horarios de comidas, los horarios de sueño, que son súper importantes para no tener el estrés tan alto y obviamente no canalizar en el cuerpo luego a través de un sobrepeso, una obesidad. Y con eso de los horarios de comida, ¿hay que hacer todas las comidas? ¿Es obligatorio? ¿Es aconsejable? ¿Cuántas comidas al día? ¿Cómo es este tema? Va a depender eso de cada persona, si tiene o no alguna patología, de la edad de la persona, ¿no es cierto? O sea, eso es un criterio un poco más puntual, digamos. Básicamente, tendríamos que consumir las cuatro principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Con eso estaríamos bien nutridos, con cada nutriente o con cada alimento variado durante el día, ¿sí? Es decir, carnes, huevos, queso, yogur, porque no también puede ser un poco. Por ahí no tanto la leche en esta época porque tiene propiedades alérgicas, entonces no usar de la leche, ¿sí? A los niños no le afecta tanto, pero ya a los adultos no afecta considerablemente. Y grasas buenas, ¿sí? Grasas que ya vienen dentro del animal, no incorporarlas aparte. Y bueno, obviamente el agua es fundamental también para poder mantener nuestros niveles equilibrados, la presión un poco más baja.